Hola, buenas tardes, Bornos. ¿Qué tal? ¿Qué día más especial el que nos espera hoy? Y digo yo que, como dice el de Fran, al mal tiempo o en la cara. Y si no podemos estar en un exterior, qué sitio más bonito, qué posibilidad más bonita tenemos de disfrutar de nuestro carnaval aquí en este sitio tan emblemático. Porque la dizadura no pudo con el carnaval de Bornos, el COVID no pudo con el carnaval de Bornos, el agua no va a poder con el carnaval de Bornos. Así que nosotros venimos a pasar una tarde súper divertida, súper amena, entre amigos y lo vamos a pasar súper bien. Yo creo que coincidiréis conmigo en que qué bonito está Bornos en febrero, qué bien le sientan los papelillos, qué bien sientan los balcones adornados. Precisamente, ya hago un inciso en esto, porque desde el ayuntamiento hay un concurso de balcones, al balcón más bonito se va a premiar, como todos los años. Este año no hace falta inscribirse, así que nada, os animo a que pongáis todavía más bonito de lo que es ya Bornos. Y además, es bonito Bornos con papelillos, con los balcones, pero qué me decís del sonido de ayer, de escuchar a los bombos, a las cajas, a los redoblantes. Qué maravilla, en qué pueblo pueden presumir, o en qué ciudad, incluso en Cádiz, en el canoá de Cádiz, puede presumir de tener un carnaval, donde la única música que se escucha es la del bombo y la del redoblante. Eso es único de Bornos. Así que, para nosotros es un orgullo y es una de las cosas por las cuales, junto con muchas más, por supuesto, el carnaval de Bornos es fiesta de interés turístico de Andalucía. Y también se va a premiar desde el ayuntamiento, pues, al disfraz más original, disfraz familiar, para los que estéis aquí disfrazados y vengáis aquí a este acto, pues, ¿con qué se va a premiar? Pues con un redoblante, para que sigamos con esa magnífica tradición. Bueno, nos espera una noche, una tarde, tarde-noche, porque se supone que vamos a terminar aquí, tardecito. Muy, muy ilusionante. Es un día especial. Es uno de los días más importantes del carnaval de Bornos. Y, bueno, vamos a recibir y vamos a homenajear, como se merece, a nuestro personaje ilustre de este año, que es Juan Antonio Caro. Después, pues, vamos a disfrutar del pregón que ha preparado con mucho cariño Andrés Sevillano. Y, por último, pues, vamos a disfrutar, como no, de nuestras agrupaciones, que también Bornos tiene la suerte de tener nueve agrupaciones. Por aquí van a pasar hoy la mayoría de ellas. Vamos a disfrutar de ellas. Y, bueno, también deciros que, además, la semana que viene, pues, vamos a poder disfrutar el próximo sábado de una agrupación del carnaval de Cádiz. Somos muchos los aficionados también al carnaval de Cádiz, que es la agrupación La Comparsa de Manolo Cornejo, La Alegría de Cádiz. Y, bueno, y como novedad, ya por hacer un inciso, que no quiero ser yo muy, no extenderme mucho, pues, recordaros que hay una sala de la estancia, porque queremos que todos podamos disfrutar de nuestro carnaval para los peques y las madres y los padres que sean a gusto y puedan darle de comer a sus niños. Y también este año tenemos el punto de violeta. Por si alguien lo necesita, que esperemos que no, pues, va a estar instalado en la avenida. Y, bueno, yo no me voy a extender más, como digo, los protagonistas hoy son los que van a pasar por este escenario y todos vosotros, que sois los que lo vais a disfrutar. Voy a hacer una breve presentación de nuestro personaje ilustre, que la mayoría lo conocéis, Juan Antonio Caro del Viejo. Pues, llegó a Borno con siete añitos y así, en esa andadura por Borno, comenzó su gusto por el carnaval, cuando escuchó aquellas murgas antiguas y se ponía a recoger pavelillos por las calles. Pues, por motivos de estudio, pues, se marchó a Badajoz y allí sigue, ya por cuestiones personales y laborales, pues, sigue en Badajoz, pero nunca ha dejado de venir a Borno, tanto en carnaval como en ferias y como en otros eventos. Se considera, me decía, que se considera un pancipelado que no vive en Borno. Un llovince que ni canta ni baila, pero que ama mucho a su Borno y que lo difunde por todos los rincones y de todas las maneras posibles. Es un amante del lago. Dice que solía cruzárselo varias veces al día. No lo sé. A lo mejor ahora, que está al pantano bajo, a lo mejor lo consigue. Es un amante del Festival del Lago, estudiante honoris causa de la Universidad del Merendero, el centro de la cultura de los años 70, un habitual de la feria y del embargadero. Es amigo de sus amigos, con los que se reúne con frecuencia y, de hecho, a la vista está que están hoy todos o casi todos aquí, todos los que han podido. Y yo, precisamente, voy a pedir que suba al escenario Domingo Blanco Rodríguez y José Manuel García Blanco, que le tienen preparado una pequeña sorpresa a su amigo. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 Buenas tardes, bornos. Permítanme que con estas palabras abra esta presentación, quizás no bonita, pero con cariño y corazón, de este personaje que nos ilustra la razón. Desde tierras extremeñas, donde no llega ni el tren, vino un muchacho hace años, a nuestro pueblo a conocer. Corría el año 59, cuando el pájaro nació, una infancia compartida, con amistades, aventuras y emoción. Los olivares eran al campo, dos equipos y un balón. Llenaban las tardes tibias, echando pie con mucha ilusión. La adolescencia afianzó el grupo. El lago los remarcó. Las tardes en el castillo avivaron el debate y el banco, semi-tendido, los acogió. Trabajo y destino intervinieron y a Montigojo regresó, donde vive con su familia, esperando la jubilación. El carnaval, la feria y el pueblo llevan el corazón. Nostalgia, morriña y añoranza siente con gran honor. De todo el mundo es sabido que el carnaval es su pasión, disfrutando el pasacalle, aunque caiga un chaparrón. Y no queda más que decir de este bornicho de pro, que le gustan los forrajes, el pantano y decir... Y este, querido público, es Juan Antonio Caro del Viejo, personaje ilustre que quiere a Borno con verdadera pasión. ¡Gracias! 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 Hola, hola. Mi cámara, mi cámara. Muchísimas gracias a estos dos personajes, a aquellos. Bueno, voy a leer un poquito. Hola, hola, pueblo de Borno, socorro. Yo no debería estar aquí, pero no puedo eludirlo. Bueno, ante todo, buenas tardes, ilustrísimo ayuntamiento, ilustrísimo amigues, ilustrísima familia, ilustrísimo pregonero, ilustrísimo Borno, que para eso yo soy ilustrísimo. Bueno, voy a intentar resumir porque aquí tengo muchas letras, muchos meses de preparación, pero con lo que han dicho ellos y lo que ya está publicado, voy a ir directamente a lo que me gusta. Ahora, ¿qué es Borno para mí, aparte de carnaval? Y esto sí lo tengo que leer. Borno para mí es José María la Traidora, Laure el Primo, Juanito Rubio corriendo detrás de una liebre por la otra parte del pantano, la Traidora, Octavio y su Nadar boca arriba, Manolo Caracaco y su mirinda, la Calvaria y los secretos de ese kiosco, la Murla del Camión y otras, las bicicletas con volante, el Guaitoma, los Chocos de Pérez, los Boquerones de Galope, la Ensaladilla de la Cochera, la Gamba de Pengue Padre y el Forraje y la Carne de Metra de Rafael. Eso es Borno para mí. Quiero dedicaros todo este pregón al pueblo de Borno porque siempre me ha acogido durante miles de años y quiero ser breve porque aparte que estoy muy nervioso, es la primera vez que abro en público, una vez abré la mili y me metieron una semana de calabozo, así que no quiero pasarme demasiado y como veréis estoy muy… lo mío en la calle, no es el hablar. Pero quiero dedicar también esto, este pregón, este pregón no es ilustrísimo hablar, a los que no están aquí, empezando por José María Ramírez, que fue el primero en dejarnos, y acabando por José Antonio, por Pedro, por María Luisa y por Santiago, que han sido los últimos amigos en dejarnos. Un aplauso para ellos. Y no quiero eso solamente, dar las gracias a mis amigos, a mi familia, porque esto es muy grande. Y viva Borno y nos vemos en la calle. Muchas gracias a todos. No te vayas, Juan Antonio. Pido la presencia en el escenario del alcalde, de Hugo Palomares y del delegado de fiesta, Manuel Barrio, que le van a hacer entrega de un pequeño sequio. Sí, sí, hola. Un inciso. Mi tipo es de mamarracho, como lo podéis ver. La peluca es de mi tía Mari, la madre de Antonio Chavero. La bata es de mi madre. Era, nos va a hacer un estricho al final, ¿verdad? El pijama. Y el pijama de mi padre, donde hacía la fiesta. Va por ellos. Suerte a las costas, que te van a dar ahora otra cosa para que la coja con las manos. Por ellos, por ellos. Sin mi amigo no estaría yo aquí. Va por ellos. Bueno, qué bonito, qué bonitas palabras, qué bonitos recuerdos y qué emoción, ¿no? Y vamos a seguir con la tarde, que ahora vienen todos los momentos importantes de la tarde de hoy. El pregón, el pregón a cargo de Andrés Sevillano. Antes me gustaría recordar que hay un concurso, que es el concurso de Manolo Lavión, de una persona muy, muy querida, que por desgracia ya no está con nosotros, que queremos seguir su legado. Simplemente hay dos opciones, o bien presentar una foto bonita, estética, o una foto lluvice, una foto de vos no, simpática y alegre. Habrá cuatro premios, tanto para las dos mejores fotos, hemos dicho, la mejor foto y la mejor lluvizada, y también para el mejor vídeo. ¿Vale? Y aparte de eso, pues yo creo que es una manera muy bonita de continuar con el legado que nos dejó Manolo, ¿no? Para que nuestros hijos, nuestros nietos, pues vean cómo es el carnaval de Borno. Y bueno, aparte también mañana el concurso es al mejor disfraz y a la mejor máscara, que está dotado con 50 euros. Dicho esto, pues voy a presentar a nuestro pregonero. Andrés, pues nació en Borno, como todos sabéis, en la calle Sobrealta, se crió en el barrio de Los Alacranes. Y luego, por cuestiones de trabajo, pues vive fuera, vive en Chiclana y trabaja en Cádiz, dando luz, como dice él, de electricista. Es amante del carnaval en todas sus variantes. Comenzó su andadura ya por el año 1986 con una murga que se llamaba Los Paletos del Futuro. Después, en 1987, participó en la chirigota Los Huesos del Alcaucil, de Jorge Garrido, y se juntaron un grupo de amigos y fundaron lo que es hoy la Peña Carnavalesca. Fue de los primeros que sacaron lo que es la morcilla y participaron también en alguna de las carrozas. Otras agrupaciones en las que ha salido han sido la cacaída del Imperio Marrano, Aterriza como puedas, que yo me bajo aquí, además de la comparsa de Andrés Horasquero. En su última etapa ha disfrutado de la cabalgata y pasacalle con varios grupos de disfraces y con la chirigota del retorno de la cacaída, los lluvinses ilustrados, y en este año vuelve también con más lluvinses, con los lluvinses imperiales, la chirigota de Jorge Juan, en la que participa con grandes carnavaleros de la historia del carnaval de Borno. Pues nos trae un pregón muy participativo, preparado con mucho cariño, y yo creo que se merece que lo recibamos con un fuerte aplauso y le demos todo el cariño posible. Buenas tardes, bornos. Desde la Sierra del Calvario, al final de la Alcantarilla, hoy tu pueblo y tu gente está de fiesta y luciendo sonrisillas. Que ha llegado febrero y en tus calles ya se nota, estos son carnavaleros que te traen tus chirigotas. Chirigotas, murgas, comparsa, charangas, romanceros. Quirió, 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 no serás cito el pregón, ¿tú de dónde vienes? Vengo de un pueblo pequeño, entre los pinos y el mar, donde todo el mundo es bueno, donde yo... Vale, 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 no serás cito el pregón, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. Bajo mi humilde opinión, en vez de darle a todo este pueblo el tostón, ¿por qué no cuenta tu trayectoria carnavalera? Y si puede ser cantando, mejor, cantando. Y yo canto menos que un grillo mojado. Sí, claro. Cusa, ¿cómo vino todo esto del carnaval? Bueno, pues... Mira, bueno, mira. Era por el año 85 cuando yo escuché una chirigota que ganó el primer premio en Cádiz, que fueron los brutos secos. Y después de escuchar esa chirigota, al año siguiente digo yo, el año que viene, saco una murga sí o sí. ¿Tú te acuerdas de algo de ello? ¿De algo? De todo el repertorio. Y de hecho, a cada instante, en la ducha, es donde mejor lo canto. Habrá que verte en la ducha. Bueno, a todo esto, ¿lo cantamos los dos? Bueno, pero hará falta una guitarra, hará falta... Vamos, vamos. Tú me dirás que no ha venido tu chirigota para cantar contigo en este pregón. Mi trabajito me ha costado. ¿Trabajito para llegar? No, para llegar no. Para ver cómo está la vereda, fíjate, es el trabajito que nos ha costado, que somos ya muy mayores. La habrá dicho, sigue la valla. ¿No? Sí. Ea, porque suba la guitarra y vamos a cantar un paso doble. Un fuerte aplauso para Juan González. ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡Venga, vámonos! Por la plaza de las flores Por los resplandores de la luz del día Me preguntaba mi niño Con mucho cariño y con simpatía Me quisiera, papayito, que tú me dijeras ¿Por qué sale en carnaval? Porque si te gusta tanto Dímelo, bajito, que yo te quiero copiar Yo salgo en mi chirigota Porque sin su copla de pena moriría Porque desde que era así Yo tengo por tradición Ángel de gaditano Y alma de pierro Que siempre cantará A este bello rincón Lo mismo que yo quiero Que tú cantes mi cielo Cuando sea mayor Está bien Buena Andrés ¿Y cuándo vino tu primera agrupación? En el año 86 No era yo nada maduro Con paletos de futuro Inicie lo que aquí veis Calidad ¿Qué más queréis? Con música de café Ensayábamos sin saber Ni música ni partitura De verdad Sin cara dura Más no sabíamos hacer Nada Que se han peñado el tío Este me da el tostón Que suba la burga del pregón ¡Vamos para adelante! Buenas noches de guillores Nos presentamos Amo Miradito no fruto Lo que ha empezado Amo Y este que tiene cara De llave inglesa Va a tocar la campana Mueve la iglesia Pero aquí Quiriquiqui Tenemos todos a partir Y va Caracaca Para decirte con claridad Viva mi bono Y el carnaval Viva mi bono Y el carnaval Viva mi bono Y el carnaval 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 ¡Vámonos! Estás nervioso. Que tiene la liga, la madre pelusa, que cuando se estira tiene el tamaño de una melusa. Que tiene el embarcadero, tanta pareja que va, se pierde hijo locurito, ¿a dónde coño estará? Lo ves muy detrás de una, y no veía casi nada. Pero escuchaba suspiros y grandes lamentaciones, y el pobre se había pinchado con una pinta en los cojones. Que tiene la liga, la madre pelusa, que cuando se estira tiene el tamaño de una melusa. Un aplauso. Hay que ver lo que son los nervios, ¿eh? Bueno, Andrés, ¿y cuándo vino la primera agrupación? Bueno, pues fue al año siguiente cuando quedamos con don Jorge para crear la siguiente agrupación, para que contase con nosotros. Pues esto fue un año después. Con guitarra y desparpajo, ensayábamos a destajo, pensando en hacerlo bien. Muy satisfecho que ayer. Los huesos del arcuchí, que les dimos vida así, como póstumo homenaje, por haber sido tan malajen para sacarlos de allí. Bueno, Andrés, pues por ahí viene una xerigota. Si quiere le digo que zuba y que canten algo contigo. Además, es una xerigota como Dios manda. Hombre, Andrés. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Estamos con Dios. En primer lugar, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Por el pregón. Y bueno, me he enterado que con nosotros quería salir, ¿no? A ver, si hiciera falta, claro. ¿Vamos a darle al popurrí? ¿El popurrí? Entonces, ¿a qué le damos? El popurrí es un... Unos cuplecitos o algo, ¿no? Venga, unos cuplecitos. Venga, mejor. Un cuple, venga. Ya llama hasta el... Cuplecitos y melonsallados. Está bien, ¿no? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso fue lo que le dijo la investidura el Pedro Sánchez a los catalanes. Bueno, Andrés, el currículum me lo dejas y ya lo vamos estudiando, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, y después de... Yo creo que lo he hecho bien, ¿no? Sí, hombre. Claro, ¿la he hecho bien o no la he hecho bien? Sí, lo he hecho bien. Venga, que si no os castigo después, ¿eh? Que lo veo todo. Bueno, Andrés, ¿y después de los huesos qué hiciste? Pues mira, antes de los huesos. En el año 87, recuerdo que era en verano, un puñado de aficionados con ilusión iniciamos la peña carnavalesca. De los pollitos copiamos estatutos oficiales y hasta nos equivocamos. Omitir mayor de edad fue el pecado cometido. De sabio rectificar. Y una vez corregido, la peña comenzó a andar ilusionante camino. Nos acogieron en los párvulos, que fue nuestra primera sede. Después pasamos al castillo, como ya saben ustedes. Sembramos la morcillá en la plaza de la iglesia. Y luego en la calle Ancha. Y al lado, San Juan de Rivera. Y fueron pasan años años y la peña no se aburrió. Aunque hay quien nos critica porque prefiere jamón. Que vivan la morcillá, las noches carnavalescas. Y este puñado de gente, los culpables de la peña. Que buenos años aquellos. Recuerdo que eran sonados los jueves de candavá en la caseta de la peña. Un año celebramos la boda de la infanta Elena y Marichalá. Acudió toda la nobleza, la realeza y todo el pueblo soberano. También recuerdo que andaban por allí José Manuel Sánchez y Cristóbal. Y que José Manuel Sánchez hacía de Marichalá y Cristóbal de la infanta. La verdad es que lo recuerdo como algo fabuloso, algo que fue sensacional. No recuerdo un jueves como aquel. Un acontecimiento con ese grado de participación en la caseta. Trascendió el ámbito de la peña y se convirtió en un evento popular. Al fin y al cabo era lo que íbamos persiguiendo por aquellos entonces la peña. Desde entonces no he visto al matrimonio. La verdad es que me hubiera gustado que estuvieran por aquí. Andrés, Andrés, sabíamos que Andrés tenía muchas ganas de que don Jaime de Marichalá y su Arteza Regal, Elena, perdón, Elena no, doña Elena, hubieran estado hoy aquí. Y, pues bien, aprovechando su estancia del alcalde de Bornos en Madrid con motivo de la celebración de Fitur, entró en contacto con la Casa del Rey para que hicieran la gestión ante ellos y proponerse. El jefe de la Casa Real en principio dijo que no lo veía muy viable. No obstante, dijo que se lo haría llegar... Yo es que de papeles no entiendo, ¿eh? Y es aquí que unos días más tarde el jefe de la Casa Real comunica al alcalde de Bornos que les había parecido muy bien la idea porque recordaban con mucho cariño su estancia en Bornos y confirmaban su estancia al pregón del Carnaval de Bornos 2024. Lo siento, Andrés, pero no te lo podíamos decir. Y como en Carnaval todo es posible, rogamos que suban al escenario don Jaime de Marichalá y su Arteza Real, Elena, perdón, doña Elena de Borbón y Borbón y más Borbón. ¡Un fuerte aplauso! Don Jaime por la rampa. ¡Qué alegría me da que os hayáis rejuntado otra vez! ¡Qué alegría me da que os hayáis rejuntado otra vez! ¡Ay, cómo está, qué mayor! Doña Elena de Borbón. Pido un aplauso muy fuerte para todos ellos. Para todos ellos y para los que no han podido venir y para los que ya no están con nosotros como Miguelín, Manolo Avión o Antonio Cerrajero. Muchísimos hay más que tampoco me voy a extender. Y sin ellos el carnaval de Borbón no sería hoy tal y como lo conocemos. Un aplauso para ellos. Aplausos. Gracias.